Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo vive más En cabina, Alex Wolff 3 de la mañana, te sientes sola Duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden Tu cuerpo vive más En cabina, en cabina, en cabina En cabina, en cabina En cabina, en cabina, que no te das Pa, 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 pa pa, 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 Gracias por ver el video.